Nadie se salva solo, todos necesitamos que Dios nos salve de la muerte eterna. En el infierno, con su poder, Cristo nos salva con su amor. Si acertes a Jesucristo, Él te salvará, te da la vida eterna en la gloria de Dios. Y por siempre, ahí vivirás con amor. No creas que tienes poder para solucionar todos tus problemas y te vencerán. El pecado te destruirán sin Cristo nadie. Nadie se salva solo, todos necesitamos que Dios nos salve de la muerte eterna. En el infierno, con su poder, Cristo nos salva con amor.